Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando siento miedo del silencio, cuando cuesta mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, devolveré de hierro para endurecer la piel, tiempo en los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se doble, pero siempre sé quién quiere. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguida frente a todo, devolveré de hierro para endurecer la piel, tiempo en los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sé quién quiere. Resistiré, ahora seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me reñiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Resistiré,rotas. Resisten, tarjetos. Resisten, tarjetos. Resisten, tarjetos.